Hola Horacio, soy Alejandro Rivero Osiris y te agradezco que me hayas invitado a participar en esta hermosa canción para el Día del Amigo, gracias Gracias a vos Alejandro, gracias por tu amistad No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es un Y un amigo es un Y un amigo es un Y un amigo es un Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es un Y una luz brillando en la oscuridad Y una luz brillando en la oscuridad Y una luz brillando en la oscuridad Si siempre serás mi amigo No importa nada más Y una luz brillando en la oscuridad Y una luz brillando en la oscuridad Y una luz brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Y una luz brillando en la oscuridad